SACS Digital, publicación independiente desde 2013. Señoras y señores, bienvenidos a la Feria del Comercio 2016, la feria que se realiza el SACS. Estamos en la Feria de Navidad. Eso es bueno, eso es bueno. Tenemos aquí con nosotros a Fina Navarón, que es concejal de Bienestar Social, de Igualdad y de varias cosas más. También tenemos a nuestra alcalde, José María Espí. Y a Juanjo Rerón, que es concejal de Comercio y muchas cosas más. Bueno, en esta primera feria del comercio, que se dedica a la Navidad, es la segunda que se realiza en esta legislatura. La primera se realizó en verano. Juanjo. Hola, buenos días. Sí, la idea nuestra es realizar además de una feria de verano, una feria de Navidad. Una feria de comercio, pero en el ambiente navideño, con el sentido de luces, con un ambiente más próximo a la Navidad, donde estimular la venta y la promoción del comercio de SACS. Esa es la idea básica. Creo que por el resultado que tuvimos ayer, de esa mañana y de la que esperamos para esta tarde, podemos calificarlo como mínimo de un éxito, incontestable. Y esto marcará la tendencia de otros años, porque esto es una iniciativa que comenzamos este año en el entorno de actividades y todo el mundo. Sobre todo actividades comerciales. Estas semanas, estas fines de semana anteriores, hemos tenido la ruta del tapeo, que ya está totalmente consolidada en nuestro pueblo. Y lo que queremos ahora es consolidar la mirada feria de comercio. Y ese es el camino que queremos seguir. Estamos no solamente evaluando, como he dicho antes, que puede ser más o menos un éxito, pero también viendo los pequeños detalles en los que hemos ido incurriendo y que nos van transmitiendo las personas que nos hacen para mejorarlos de cada día. Bueno, aparte del comercio, también tenemos asociaciones, como puede ser Afire, Turro Roja, también lo hemos visto por ahí, está el Instituto Pascual Carrión, Materna SAS... Sí, hay determinadas asociaciones que nos pidieron colaboración. Nosotros estamos abiertos, por supuesto, a abrir la colaboración a todo este tipo de asociaciones que son de manera altruista para ayudar a todas las personas a las que son objetivos de sus asociaciones y ayudarles a acabar juntos y vender productos que al fin y al cabo luego van a ir a ayudar a los más necesitados. Eso es una cosa que nosotros siempre hemos fomentado. Por eso tenemos aquí a Finana Balón, que ella nos va a contar un poco de esta iniciativa. Bueno, pues esta iniciativa se está llevando a cabo por parte de Elieza Pascual Carrión, un grupo de niños, junto con su profesora, Berta, que están haciendo una campaña de recogida de productos de higiene, como son compresas, todas estas cosas que nos olvidamos a la hora de dar encaritas. Y que sí que agradeceríamos mucho que colaborarán con ellos, puesto que han sido ellos quienes han llevado esta iniciativa de recoger productos de higiene personal. Se lo agradecería a todos. También está el pueblo saharaui, que pide colaboración, que también están recogiendo fondos para ayudas. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que están aquí en la Plaza Mayor, pero también durante el resto del año también se pueden recoger más cosas. Sí, por supuesto. ¿Son necesarias? Son necesarias, se está llevando a cabo en el brincadillo de Navidad, y durante todo el año, pues, esta carita se ha visto casi a diario para la recogida. Se viene que se están recogiendo también lo que son sillitas, sillas de ruedas, todo esto sigue aún en marcha, ¿no? Sí, por supuesto, esto sigue en marcha. Esto ya es todo el año y es necesario. Lo mismo que también es necesario, pues, Caritas necesita ayuda. Va a haber una recogida ahora en Navidad para alimentos frescos y se está voluntario para el día 22 y 23, para todos los comercios. Sería su colaboración y ellas también. Bueno, hay que decir también, paso el micrófono a Juanjo, ahora hablaremos con José María. Creo que el día 23 y día 24 también viene Papá Noel al mercado, ¿puede ser? ¿No hemos enterado por ahí? Sí, hemos hecho una solicitud, porque parece ser que está bastante ocupado, pero creemos que nos hará un hueco en su intenso calendario a ver si podemos tener su presencia en el mercado de abastos. De todas formas, ya que tengo el micro en la mano y que estamos hablando de futuro, me parece interesante, porque desde el Ayuntamiento queremos promocionar a una sajeña que está triunfando fuera de nuestras fronteras, que se llama Rosana Martínez, cuyo nombre artístico es Safri, va a hacer el único concierto que va a hacer en España, lo va a hacer en su pueblo y va a ser el día 17 por la tarde, con además el detalle de reconocer por su parte de que toda la recaudación, la entrada, vale, tres euros, toda la recaudación va a ir para la asociación de lucha contra el cáncer que tenemos en SACS. De manera que invito a todo el pueblo que quiera a asistir a este concierto de una sajeña que está triunfando en Hispanoamérica y que en su pueblo queremos que tenga el reconocimiento que se merece. Bueno, Safri, hay que decir que Safri es hija adoptiva de la Ciudad de México, pero aquí es hija de aquí. Es decir, que después de diez años está bien. Es sajeña y este es el décimo aniversario desde que empezó a actuar. El reconocimiento en Hispanoamérica, no solo en México, en Hispanoamérica es importante y en España tenemos que darle desde aquí, desde SACS, que da el origen de su producción española. ¿Se has estabilizado a todas las iniciativas, José María? Porque aparte de esta feria, SACS no ha parado. Es decir, esto es una detrás de otra. No, por supuesto, no ha parado ni tampoco va a parar. O sea, el que se queda sin hacer nada, ese pierde el tren seguro. Entonces, aparte de esta feria, que creo que merece la pena porque se hacen las fechas que se hacen, el entorno me parece que es el idóneo, muy bonito. Ayer cuando se encendió toda la iluminación fue un momento muy emocionante y creo que merece la pena. Esta plaza hay que ponerla en valor porque creo que es la plaza del pueblo nunca mejor dicho. Bueno, estamos viendo las murallas del Castillo. También están las visitas al Castillo. ¿Cómo van? Pues cada vez nos estamos implicando más. Nos estamos moviendo porque, así como esta plaza hay que ponerla en valor, el Castillo, por supuesto, es nuestra seña de identidad. Y a base de viajes a consellería, a diputación, intentamos sacar todo lo que se pueda, una para tener condiciones en nuestro castillo, otra para que la gente que venga no solamente se limite a ver el castillo y darse la vuelta, sino que entre, que vea que tenemos un pueblo muy bonito, que tenemos una gastronomía, que la gente es muy amable, como en pocos sitios, y creo que todo eso hay que ponerlo en valor. Y sobre todo el edificio, también tiene problemas de humedades y todas esas cosas las queremos solucionar. Y ayer dimos un gran paso para que esto se ponga en marcha. Bueno, la promoción de SAS también con las ferias, la presencia en ferias. Exactamente. Bueno, desde que empezamos, hemos querido estar en todas las ferias, pero queremos ir a más. Entonces, ¿qué mejor feria, qué fitur, que se hace en Madrid y que nos podemos, bueno, podemos enseñarnos, abrirnos a todos los visitantes, a toda Europa? Y, bueno, SAS tiene que estar ahí. Por supuesto, estaremos en, que es la tercera semana del mes de enero, estaremos en Fitur enseñando, pues, nuestro pueblo, nuestros productos y que nos conozcan, que venga la gente, que merece la pena conocer SAS y conocernos a todos. Bueno, ¿y el casco antiguo cómo va? ¿Cómo tenemos el casco antiguo? Bueno, el casco antiguo, pues, mira, últimamente, por desgracia, con unos problemas que ocurrieron en la calle Águila y en la calle Veleta, que hubo un desprendimiento, pues, por las lluvias y por todo. Entonces, claro, se necesita de mucha atención, pero son cosas que cuestan mucho dinero, mucho tiempo y que hay que ir haciendo poco a poco. Entonces, como sabes, está el plan general en marcha y todas estas cosas se contemplarán dentro del plan general a ver cómo podemos trabajar para que el casco antiguo, pues, todavía tenga muchísimo más valor de lo que tiene. Bueno, SAS, siempre avanzando, como siempre, porque es lo importante, el comercio, Juanjo, tiene a... Este no es el último cartucho, porque de aquí a final de año aún queda alguna cosita más. ¿O qué? ¿Están en marcha aún los rascas? ¿En marcha, no? Bueno, todavía queda... Hay rascas por ahí en marcha. El sorteo de los rascas que se difundieron durante la ruta del tapeo. Se hicieron una cantidad enorme y se han repartido todo. Estamos hablando de 104.000 rascas que se han puesto en circulación. Tenemos pendiente la recepción de los premios y el sorteo del premio de 500 euros. Con lo cual, también, desde el punto de vista del comercio, estamos, como dice Camilo, andando todavía, no hemos concluido. Después de toda la situación de Navidad, de tal forma, y a mí sí me gustaría que la iniciativa de la Concejalía de Comercio no está solamente en las ferias, también estamos trabajando internamente dentro del Ayuntamiento elaborando bases de datos sobre comercios porque, de alguna manera, el comercio es determinante para conocer el incremento de la riqueza de un pueblo. Y como nuestra estrategia es que uno de los pilares básicos del desarrollo económico de SAC sea el comercio, estamos intentando recabar datos para que sea lo más objetivo posible de tal manera que podamos no solamente traducir esos datos directamente en cuanto a crecimiento, sino también aportar posibles líneas en las que se podría conseguir caminar para... Bueno, aparte del comercio, José María, la industria se va a hacer... ¿Cómo está el tema de los nuevos polígonos? ¿Están ahí en marcha? ¿Están en cartera? ¿Cómo está? Bueno, pues esa es la intención. De hecho, ya la ampliación del polígono del Castillo ya está en marcha, que va justo a continuación del polígono del Castillo. Y, bueno, en este tiempo que llevamos de legislatura se han solucionado todos los problemas que había en esa parte y eso empieza ya. O sea, ya hay empresas interesadas en ubicarse aquí en SAC porque precisamente es un sitio, es un cruce de caminos, la ubicación es perfecta, el AVE, las dos autopistas, las dos autovías, el puerto, el aeropuerto, está todo muy cerca, es un sitio idóneo. Entonces tiene un atractivo especial, ¿no? Y hay muchas empresas que están interesadas en ubicarse aquí en este polígono. Bueno, Fina, vamos a terminar contigo. A ver, ¿cómo hay que vender esto? Porque yo creo que esto hay que venderlo. El que la gente colabore más con las otras personas más necesitadas. Bueno, pues he de decir... Que no solamente en Navidad, ¿eh? No, no, no. SAS es un pueblo que se vuelca, ¿eh? Ante la necesidad. No es porque, vamos, sea mi pueblo y yo vele por él. No. Es porque SAS, ante cualquier necesidad, enseguida la gente, unos de forma anónima, otros van, te buscan o te llaman y se ponen en contacto con las personas que lo necesitan, sea bien de una forma o de otra, y colaboran. SAS es un pueblo que, aunque no se sepa, es muy colaborador, ¿eh? Vela mucho. Pues esperemos que sea así, que todo funcione a las mismas labillas, porque no solamente en Navidad, como hemos dicho, porque creo que el año es muy largo y bueno... Sí, ya lo creo. El año son muchas semanas, muchos días, y cuando la necesidad aprieta, es muy jodida. De todas formas, sigo diciendo lo mismo, que SAS con poco, que al hacer la voz y digas esto se necesita, siempre hay muchísima gente que acude y eso es de agradecer y hay que reconocerlo. Bueno, os dejo el micrófono que... que vosotros me expresáis. Sí, yo, por último, como vamos a cerrar la entrevista, me gustaría decir en voz alta gracias a todos vosotros, gracias a los comerciantes que habéis hecho realidad esta feria. Nosotros solamente somos impulsores, los que realizáis los hechos sois vosotros y lo que os pido es que repitáis en el futuro y que incluso conseguamos más comercios, que haya más carpas con más comercios ajeños para la próxima edición, que queremos hacer nuevamente la feria en verano y, por supuesto, otra feria de Navidad el año que viene. Muchas gracias por vuestra participación. Sois los verdaderos protagonistas. Pues muchas gracias a los tres. ¡Gracias!